bien en la ventana de proyecto cuando seleccionamos un archivo en la parte de arriba nos dará toda su información como el tamaño de cuadro los cuadros por segundo la calidad del sonido si es sólo un sonido se representará sólo esa pequeña bocina así como los datos del sonido tendremos un pequeño bonitoncito de play para ya sea tanto el sonido como el vídeo verlo en la ventana de proyecto antes de importarlo ya lo que es la timeline bien en la ventana de proyecto es tendremos las mismas opciones para todos los vídeos la podremos desplazar hacia la derecha y en esta columna nos dará igual la duración del clic este su calidad tamaño de cuadro de cada elemento individual podremos incluso agregar un comentario para cada uno de nuestros archivos importados así que tenemos toda la información que podamos necesitar en esta esquina tenemos los diferentes modos de vista de la ventana de proyecto sigamos nos vamos a la vista de icono nos mostrará un cuadro más grande de cada archivo del de sonido nos mostrará su onda de de waves en uno vídeo nos mostrará en la parte de arriba el vídeo en la parte de abajo nos mostrará si tiene sonido o no es decir si no teníamos esta onda sería un vídeo sin sonido así que como ven este antes de empezar a editar bien podemos este tener explorar nuestros archivos antes de editarlos tenemos otros botones aquí en la ventana de proyecto este nos permitirá crear un un folder llamémosle sonidos una vez con este folder podremos este arrastrar nuestras elementos de la ventana de proyecto adentro con el triángulo abrirlo podemos hacer los que queramos podemos hacerlos dentro uno de otros así logrando en una organización perfecta como en muchos programas el icono de los miralejos es para buscar así que si buscamos una palabra de un elemento en nuestra ventana de proyecto automáticamente nos lo seleccionará con este botón de la basura también universalón en los programas seleccionamos algo presionamos el botón de la basura y lo borramos finalmente tenemos este botón que nos permitirá crear diferentes tipos de cosas de elementos especiales como una secuencia vemos aquí todos los proyectos tienen una secuencia la secuencia representa la alguna línea del tiempo aquí vemos los títulos son para poner texto sobre vídeo barras y tonos son las barras de color el color mate un archivo de color veremos esos con más detalle más adelante finalmente lo que tenemos que hacer con la ventana de proyecto es arrastrar archivos a la team line